¡Suscríbete al canal! Me encantaría operarme la nariz, esta parte de las mejillas y, bueno, la cintura. Hacerme completa, poco menos. Me entera, tendría que hacerme entera. Mi nariz. Porque la tengo torcida. La amarguría del paciente en el sentido de que tengo una apreciación adecuada de los cambios que puedo obtener con una cirugía es muy importante. Y establecer ese grado en la entrevista que hace el médico al paciente para una buena relación con el paciente es muy importante en un proceso de cirugía con fin cosmético. Marlene Olivari es un claro ejemplo. En sus años mozos, la morena casi no tenía delantera. Posteriormente colocó implantes, luego megaimplantes, los que pueden alcanzar un valor que va desde los 2.350.000 hasta los 2.600.000 pesos. Y ahora la morena redujo sus pechugas a un nivel bastante menos osado, lo que no es menor, pues el precio por disminuir puede alcanzar los 3.900.000 pesos aproximados. Valentina Roth es una joven muy guapa. Sin embargo, muchos creen que ha abusado con las cirugías estéticas. Al parecer, tanto comentario caló hondo y hoy ha decidido reducir el tamaño de sus labios. Otra guapa de la parándula que se dio cuenta que en ocasiones menos es más. En el caso de los labios, la inyección de ácido hialurónico tiene un valor que va desde los 250.000 pesos. Y para invertir la situación, se debe esperar a que el químico se reabsorba. Blanquita Nieves es un claro ejemplo de guapa con ayudita del bisturí. Sin embargo, en su caso, es muy tajante al referirse al tema de las intervenciones. Hay que meditarlo bien. Yo creo que en mi caso es netamente por trabajo, porque mi cuerpo es mi herramienta de trabajo. Entonces, es importante invertir en él, no solamente en cosas de cirugía, sino que alimentarse bien, hacer ejercicios. Yo creo que si yo no trabajara en televisión, no me hubiese hecho nada nunca. Lo que pasa es que se ponen, porque se ponen por vanillada, o sea, más que nada como para tener más, porque le sirve para el show. Y después van pasando los años y ya la pechuga grande va quedando como, ha saliendo como, no sé, pues es como que te veis más gorda la pechuga. Pamela Díaz siempre se ha caracterizado por cultivar un look muy sensual. Por eso, luego de dar a luz a su primera hija, decidió aumentar su delantera a casi 500 cc. Hoy, con algunos años más, ha comentado en varias ocasiones que desea revertir esta intervención y así disminuir el tamaño de sus pechugas, dándole más elegancia a su figura. Hay mujeres que deciden colocarse harto en plantas. En algún momento, ¿has decidido rebocar esto? No, jamás, jamás. Mis pechugas, la verdad, están increíbles, mira. Van absolutamente con mi altura, con mi contextura física, así que la verdad es que muy contenta. Y nada, pues, mis pechugas salejo lo mejor que tengo. Problemas no tengo, no me duele la espalda, no tenía problemas con mis prótesis, con mis implantes, no se me caen. Y la verdad es que bien contenta. Mónica Girre es uno de los casos más reconocidos de mujeres que han intervenido en sus labios. Cuando esto sucedió, y como todos saben, el resultado no fue el esperado, dejándola muy desconforme. ¿Pero qué tan difícil es revertir esto? Si tú, por ejemplo, decidiste, colocaste un volumen determinado para aumentar el volumen de las magas, o sea, hiciste 400, 500 cc, y con el tiempo te arrepientes y deseas menos volumen, y no va a ser tan simple como el aumento, porque en el fondo va a haber que adaptar el bolsillo donde va el implante al nuevo implante. Lo segundo va a haber que ver cómo tu piel va a retraer y cómo se va a adaptar con el implante nuevo. Si la piel queda muy descolgada, por mucho que tú quieras, la mama se va a ver caída igual, entonces hay que pensar en otro tipo de procedimiento. Hay muchas mujeres, por ejemplo, que le inflan tremendamente los labios para tratar de eliminar las líneas verticales que aparecen en la piel sobre el labio. Eso es un error, porque lo que hay que hacer en ese labio es un pill. Además de eso, tú puedes hacer un pequeño relleno para mejorar el contorno del arco. Pero cuando tú no tienes todas las armas, ni sabes todos los tratamientos, porque no eres la persona indicada para el tratamiento, tratas con tu inyección, hacer de la inyección la única chance y la mejor chance. Romina Salazar es otra maniquí que quiso embellecerse más y salió trasquilada. Esta argentina gozaba de una muy respingada nariz y tomó una mala decisión, pues la operó en la punta para corregir una pequeñísima imperfección. Al sacar el parche, supo de inmediato que el especialista que la atendió se sobrepasó, y el resultado fue horrible. Una intervención para corregir la imperfección de la nariz va entre el millón doscientos mil pesos y el millón ochocientos mil. La principal causa por la cual el paciente no siempre puede tener un resultado adecuado tiene relación con la comunicación entre médico y paciente. Y muchas veces se debe a una falsa expectativa del paciente en cuanto a que las posibilidades de la técnica quirúrgica pueden no necesariamente obtener el resultado que él quiere. Eso está dentro de las posibilidades de la cirugía. Según un estudio reciente, los jóvenes en Chile a partir de los 13 años están decidiendo ingresar a la pabellón con el fin de corregir principalmente su nariz. Conducta que los especialistas insisten en describir como boca apropiada, dado que el esqueleto de un menor se encuentra aún en crecimiento. Ya lo sabes, si quieres operarte para verte más bella y sacarle partido a tu figura, medítalo antes de que el arrepentimiento venga por ti.